Ok, listo, todo tuyo, Marta, adelante. Vale, voy a empezar a proyectar. Muchísimas gracias. Muy bien. Y muchas gracias por estar aquí y bienvenidos de parte de FlipTech y el Flip Learning Network para presentar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Muy bien. Había el comentario en el chat, pero eso fue de Melissa hace rato. ¿Me confirman? Cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, todo bien. Gracias. Voy a ponerla en modo presentación, aunque tengo mi computador un poco como cansado. No hay problema. Voy a poner en el chat. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Marta Natalia Pogué Anájar, actualmente docente de la Universidad Antonio Nariño. Y la invitación que nos hace FlipTech para este evento y la propuesta dentro de la universidad, a la cual represento, está en el marco de ese modelo pedagógico inclusivo. Como todos sabemos y no es desconocido, el término de inclusión cada vez acoge a la educación muchísimo más fuerte. Es un aspecto importante educativo que no podemos desconocer y que con el pasar del tiempo nos ha llevado de manera fuerte y obligatoria a trabajar el tema para garantizar una educación para todos. Por eso lo denominamos como esa necesidad, ese desafío, porque es algo similar a lo de la pandemia y la tecnología. No estamos preparados, pero pues ya nos visionamos y tenemos en ese sentido una proyección. En este sentido quiero empezar con que la Universidad Antonio Nariño como institución de educación superior tiene claro un compromiso con el país dentro de esa propuesta misional que parte de ese ejercer el liderazgo educativo e investigativo en ciencias, artes, tecnología, acorde con los procesos de globalización y adelantos científicos. Y aquí quiero hacer énfasis en estas dos últimas líneas, las cuales mencionan ese compromiso en aras a responder con los desafíos provenientes de los cambios locales, regionales, nacionales e internacionales. Y al ser este ejercicio y esta temática un desafío global, es por eso que lo traemos, lo hemos estado trabajando a través de un modelo que es el que venimos a presentar el día de hoy. Que buscamos promover y brindar estos espacios de inclusión a toda la población en estado de vulnerabilidad y de discapacidad. ¿Por qué? Como lo mencioné anteriormente, debemos dar como esa garantía de una educación para todos, puesto que es un derecho a la vida. Entonces, la educación no solamente es para aquellas personas que estamos en unas condiciones óptimas de desarrollo, sino es enfrentarnos a esos retos a nivel curricular, a nivel institucional, a nivel de adecuación, para poder brindar espacios óptimos, tanto físicos como académicos y también tecnológicos, porque esto hace parte del ejercicio en los temas de inclusión. Nosotros hemos empezado este trabajo de una manera reticular. Es un trabajo que hacemos en red con todas nuestras sedes en todo el territorio colombiano, las cuales pues obviamente representa la institución y de esta manera podemos garantizar, ampliar nuestro espectro frente a esos aspirantes que desean ingresar a la universidad. Pero al sentirse en ese grupo priorizado, lo denominamos así, no queremos empezar a cerrar las puertas y mucho menos a darles la oportunidad de retarnos para poder llegar a esas aproximaciones que cada uno de ellos necesita. Entonces, ¿cómo vamos en este proceso? Primero que todo, partimos de un sistema de aseguramiento integral. Si bien es cierto, hoy por hoy trabajamos en un sistema de aseguramiento institucional, en donde damos cuenta de diferentes condiciones para los procesos de acreditación, reacreditación, renovación de registro calificado. Nosotros empezamos a trabajar en ese componente de aseguramiento, pero desde lo integral, viendo al ser humano como una persona a la cual debemos estar en óptimas condiciones para brindarle diferentes ejercicios. Y quiero empezar, antes de entrar en detalle puntualmente, cómo ha sido la metodología de trabajo en este modelo inclusivo, en hacer un ejercicio de sensibilización con ustedes, de pronto poderlos escuchar y poder mirar cómo estamos en este sentido, para poder aterrizar muchísimo más la parte de inclusión. Entonces, en este momento, la discapacidad no te detiene. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y con esta frase quiero preguntarles si de pronto ustedes reconocen la persona que aparece aquí en la imagen. ¿Alguno tiene conocimiento de quién es él? No, nada. Consiguió cuatro victorias en el Mundial de Turismo. Sin embargo, en el 2017, en el 2007, decidió centrar sus esfuerzos deportivos en el ciclismo adaptado. Entonces, es ver cómo esa perseverancia y ese deseo de salir adelante no lo deja en esa posición, sino se visiona de una manera más positiva. Y ya aquí se va, no para la parte de automovilismo, sino para la parte de ciclismo. ¿Qué hizo él? Hizo su triciclo, el cual lo diseñó atendiendo a sus necesidades. Y en ese trascegar de experiencia y el tiempo, pues ganó tres oros preolímpicos en competencias mundiales, quizás que todos conocemos. Miremos cómo nos va con esta imagen. ¿Tampoco reconocida? ¿Sí? Por allá Daniela movió su cabeza. ¿Quién es ella? Frida Kahlo. Muy bien, Frida Kahlo. Entonces, ya en ese contexto sabemos que ella sufrió polio en su infancia y según algunas fuentes, pues también tenía espinia bífida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha. Además de esto, sus problemas en la columna vertebral se agravaron por un accidente sufrido durante su adolescencia que le dejó escuelas físicas para siempre. Frida pasó gran parte de su vida en la cama, aquejada de fuertes dolores, pues obviamente por su enfermedad, pero aún así se convirtió en una de las artistas más famosas de todos los tiempos y es un icono del siglo XX. Continuemos con otro personaje. De pronto más conocido. ¿Quién es? No. Es Stephen Hawking. No, es John Nash. John Nash. Ah, sí. ¿Quién es John Nash? Es otro ejemplo famoso con una discapacidad que rompieron moldes mundiales en el tema de inclusión. John Nash es matemático estadounidense cuya vida marcada por su esquizofrenia paranoide aguda, no es conocida, la cual conocemos gracias a una película que él hizo y que se llama Una Mente Maravillosa, muy recomendada para los que no la han visto. Consciente de su enfermedad, Nash luchó contra ella y desarrolló una exitosa carrera académica que le valió obtener un premio muy significativo que fue el premio Nobel de Economía de 1994. Vamos con otro personaje. Ahí sí lo había mencionado que nació un momento. Steven Hawking es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y una eminencia en el campo de la divulgación científica. Steven Hawking fue diagnosticado de ella a los 21 años y le dieron dos años más de vida cuando era muy joven, pero pues en su momento tuvo 74, que fue cuando partió, cuando dejó. Pero igual durante todo su trasegar duró más de 30 años paralizado de pies a cabeza y utilizaba un sintetizador de voz para poder comunicarse y una silla de ruedas que manejaba a través de leves movimientos de su cabeza y sus ojos. Vamos a ver otro personaje en este sentido. Él es Nick Bigham. Él es otro ícono. Él es otro famoso con discapacidad reconocido a nivel mundial. Él es el fundador de Life Without Lips, una organización para personas con discapacidad física. Nick nació en 1982 sin extremidades. Asegura que de niño sufrió las burlas y la discriminación que intentó al punto de intentar suicidarse, pero que con el tiempo aprendió a ver su propio potencial. En la actualidad de charlas, en la actualidad, en su momento, promovió muchísimas charlas motivacionales por todo el planeta. Escribió diversos libros y es habitual o era habitual en su momento estar en un poco de tertulias y programas de televisión en las que trabajaba mucho la parte de coach para personas en condición de discapacidad. Se hizo muy famoso al protagonizar un conmovedor cortometraje que se llamó The Butterfly Circus y que es el circo de la mariposa y el cual posicionó muchísimo más ese prospecto, digámoslo así, de perseverancia y demás actitudes que tienen las personas en condición de discapacidad. Y quiero terminar esta sensibilización frente a que no hay obstáculos en la vida que nos permita a nosotros avanzar con esas proyecciones que tenemos cada uno de nosotros en ese proyecto de vida como persona. Andrea Bocelli, tenor, músico, escritor, productor musical de origen italiano, vendió más de 75 mil discos gracias a su éxito musical. Él nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, algo que no le impidió tomar sus clases de piano a los seis años. Pero a los doce años sufrió un golpe durante un partido de fútbol que le dejó completamente ciego. Esa es la razón de su condición de discapacidad. Dotado de un espíritu de superación innato, decidió centrarse por completo en la música, concretamente en el canto y también estudió derecho. Bocelli recibió numerosos premios de prestigio internacional. Es todo esto que quería mostrarles en ese ejercicio de sensibilización para mostrarles que como institución es nuestro mayor desafío diariamente brindar una educación para todos, pero desde el proceso de inclusión. Un ejercicio académico que desarrollamos a través de esta estructura que ustedes están viendo en pantalla y la que nos permite a nosotros garantizar un acompañamiento holístico. A estos estudiantes que están pidiendo ser aceptados en el modelo educativo y que les garantice que bajo esas discapacidades y en la condición que ellos se encuentren, poder brindarles una educación con calidad. Es una estructura de trabajo que, si bien es cierto, aplica para toda nuestra población, tiene sus particularidades específicas para las personas que requieren una educación inclusiva. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres ejes muy importantes, como ustedes lo están viendo en pantalla. La primera parte de ese ejercicio de un consejero académico, en donde muchas de las instituciones de pronto que representamos y en las que ustedes se encuentran, se conoce a ese consejero académico, pero en una posición de dar respuesta a algunas peticiones de continuidad, de malla académica y demás. Aquí la concepción de consejero académico es más de ese acompañamiento permanente desde el primer proceso, es decir, desde que el mismo aspirante pide información, requiere ese acompañamiento y seguimiento constante y después lo acoge dentro de todo su proceso de formación durante el primer periodo de matrícula. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder identificar sus necesidades desde esa condición de discapacidad y poder adelantarnos un poco en el proceso de flexibilización, de requerimientos que se necesiten, de garantizar unos procesos educativos de calidad para que así no vaya a tener unas dificultades a futuro. Bienestar integral, obviamente está aquí muy, muy integrado en el proceso, pues bienestar, como su mismo nombre lo dice, nos apoya en ese ejercicio, porque aparte no es solamente brindar un ejercicio académico, sino cómo le garantizamos una estabilidad emocional, partiendo de ese nuevo reto y nuevos desafíos que tiene enfrentarse en una educación, que obviamente le requiere un mayor esfuerzo, porque no es solamente las exigencias académicas educativas, sino también cómo mi discapacidad o mi condición en ese momento pueden ser adaptadas a las necesidades de cada una de las personas. Y por último tenemos una estrategia que es la monitoría, una monitoría que es cómo esos pares académicos ayudan a potencializar todas estas cualidades y capacidades que también tienen estas personas, inclusive estas personas en algunos casos presentan muchísimas más capacidades que una persona normal, y cómo también se vuelve en ese compañero y en ese co-equipero que lo va ayudando en ese ejercicio, proceso de formación para minimizar esos sentimientos de ansiedad, para darle una tranquilidad y para que sepa que tiene una persona al lado que va a estar acompañándolo en su proceso. A futuro, y es el objetivo, es poder nosotros tener esos estudiantes que en este momento tenemos en condición de discapacidad, que se conviertan en esos monitores para que sean acogidos a futuro entre sus mismos compañeros, y esperamos y sabemos que va a ser así. Y obviamente todo este ejercicio nos va a llevar a una retención y una permanencia estudiantil, que es otra de las situaciones por las que vela todas las instituciones de educación superior. Este ejercicio obviamente parte de una cátedra inicial, como ustedes se dan cuenta, es una cátedra que tenemos de adaptabilidad, de proceso, de conocimiento institucional, y es allí donde inicia este proceso académico a través de unas acciones específicas. Cuando el estudiante, el aspirante ya hace parte de la institución, ingresa, iniciamos este recorrido con ese reconocimiento ya como estudiante guanista. Y empezamos con un proceso de caracterización que para nosotros es fundamental porque es desde allí donde empezamos a detectar ese tipo de necesidades que se requiere para poder brindar una educación inclusiva. Es allí en donde identificamos la población, sabemos cuál es ese grupo priorizado que necesita nuestro enfoque primordial, y empezamos con ellos unas estrategias de trabajo muy importantes. Una de ellas, una acogida e integración, un ejercicio al que se une bienestar integral, una vista, para poder brindarles a ellos espacios en donde se sientan acogidos, y que sepan que la universidad, para la universidad, ellos son una prioridad, y que estamos dispuestos a acompañarlos como aspirantes, estudiantes y egresados en todo su proyecto de formación, independientemente de la condición que se encuentren. Y dentro de esta acogida e integración, una de las líneas de bienestar, que se llama crecimiento personal, hace bastante fuerza en el acompañamiento de estas personas. Estas personas pasan por un proceso de acciones pedagógicas psicosociales, para que continuemos con ese plan de acción pedagógico contextualizado. Ese plan pedagógico contextualizado, ¿a qué lleva? ¿Qué sentido tienen? Identificar cuáles son las necesidades académicas que tienen estas personas, porque ya primero que todo cogimos desde bienestar, esas necesidades emocionales que necesitamos primero abordar antes de cogerlas académicas. Nosotros no hacemos procesos viceversos, que lo primordial es la academia y luego el bienestar, no. Con esta población en condición de discapacidad, siempre nos enfocamos primero en ese bienestar, y luego en esa academia. Y es en este plan de pedagógico contextualizado que les brindamos a ellos diferentes espacios de crecimiento para que puedan llenar esos vacíos conceptuales y se vayan alineando muchísimo más al proceso académico. Obviamente, este ejercicio parte de un aspecto importante y tiene que ver con todo lo que ellos tienen de conocimientos previos y que también viene de su prueba Saber Pro o Saber 11 o como lo tenga estipulado cada uno de los diferentes países e instituciones. Y esto que nos va a garantizar un acompañamiento integral que estamos sistematizando, porque para nosotros ha sido muy diciente que este ejercicio nos permite empezar esos procesos de investigación en pro de prevenir la deserción estudiantil desde la inclusión educativa. Cuando tenemos esa prueba de caracterización, nosotros lo primero que identificamos son los grupos de interés priorizado. Como lo podemos ver acá, nosotros tenemos dentro de nuestra institución estudiantes que pertenecen a comunidades técnicas, estudiantes que pertenecen víctimas del conflicto armado, que si bien son normales, digámoslo así, entre comillas, tienen una particularidad para nosotros y es ayudarlos a salir adelante y contrarrestar esas dificultades que en algún momento han tenido. Estudiantes del INPEC, que son aquellas personas que están privadas de la libertad, para nosotros también son priorizados. Discapacidad sensorial, discapacidad física y discapacidad cognitiva. Entonces aquí abrimos un poco más la brecha para entender que dar una educación inclusiva no solamente es para la persona que tiene un proceso de condición de discapacidad. Entendamos que la inclusión es mucho más amplia y si se dan cuenta, acogemos a otros tres grupos priorizados que hacen parte de esta formación integral inclusiva y que nosotros brindamos a ellos según las necesidades, todo lo que tiene que ver con el proceso académico. ¿Qué requiere este trabajo? Pues obviamente consejeros académicos que se encarguen del acompañamiento puntual paso a paso de estas personas durante su primer periodo académico. Consejeros que detectan estas particularidades a través de la prueba de caracterización y de esa manera empieza un trabajo reticular con los otros docentes de los otros cursos para darles a conocer las características específicas de estos estudiantes y empezar a mediar esas particularidades académicas que se requieren y de esta manera poder garantizar que el estudiante se le brinde esa educación obviamente de calidad dentro de los estándares que se requieren, pero es de un componente de flexibilización. Es necesario o fue necesario en su momento nosotros adquirir las licencias de accesibilidad que tienen que ver en este momento pues contamos con Josie hablando con Julius para aquellas personas que carecen de la vista, que son videntes y obviamente un material, todos nuestros programas, nuestras actividades y demás están diseñados con material didáctico pues de un enfoque de diseño universal. Cuando hablamos de este material didáctico con enfoque de diseño universal es porque son materiales inclusivos que independientemente de la condición en la que te encuentres pues pueden ser adaptados a las necesidades de nuestros estudiantes. Como lo mencionaba anteriormente, aquí bienestar viene a ser un componente muy importante porque es para nosotros la prioridad trabajar todas las dimensiones del ser humano y más específicamente en esta población que lo requiere. Por eso trabajamos ese apoyo integral con diferentes talleres, acompañamientos de manera individual, colectiva, trabajamos el proceso de salud, en muchos casos la salud mental de estas personas que de pronto no han asimilado la condición en la que se encuentran y el asumir un reto académico no los pone muy seguros en el ejercicio en el que se encuentran. Les brindamos espacios de diversión en cuanto a deportes, cultura, los proyectamos a través de diferentes ejercicios académicos, a través de la ciencia, tecnología, diferentes clubs. Hay unos estudiantes en condición que tienen unas capacidades en cuanto a el manejo de idiomas. Entonces es hacerlos partícipes, hacerlos visibles ante la comunidad y estar con ellos en un ejercicio de inmersión constante, no solamente con los docentes, sino con los estudiantes también de diferentes cursos y demás para que vayan sintiendo esa acogida institucional y diversa desde cada equipo académico. En este orden de ideas, pues obviamente todos los recursos educativos que diseñamos para estos estudiantes, pues obviamente parten del ejercicio, el acompañamiento y de las necesidades que nos dan a conocer. Son herramientas creadas por los mismos monitores, partiendo de esa cercanía y ese diálogo que tienen con estas personas, en donde nos han llevado a una generalidad de trabajo con campañas educativas, con infografías, con objetivos virtuales de aprendizaje OVA, porque tenemos que estar en la dinámica ya tecnológica, porque esta situación nos acoge sorpresivamente, que fue la de la pandemia, y pues desde ahí empezamos a coger todos nuestros ejercicios de manera mixta, para poder tenerlos en su momento y poder actuar de manera asertiva y oportuna. Tutoriales, talleres pedagógicos e infinidad de recursos que van con la posibilidad de ser adaptados en la medida del tiempo. Otras estrategias que hemos asumido nosotros a nivel de educación inclusiva para poder asegurar el acceso a los servicios y al acompañamiento integral de los grupos priorizados que ya escuchamos en su momento, en igualdad de condiciones para todos, mediados en este momento por ambientes virtuales de aprendizaje, son los que estamos visualizando. Entonces, como aporte institucional, estamos haciendo unos MOOC, específicamente de español para extranjeros, porque también tenemos esa parte priorizada y son aquellos extranjeros que llegan a la universidad, pero pues no dominan el idioma que manejamos como institución, y un aporte y MOOCs para personas sordas y grupos étnicos. En ese proceso de articulación institucional con las diferentes vicerrectorías y unidades, pues diseñamos la política de inclusión. En el ejercicio de acompañamiento, estamos la red de docentes altamente cualificados, se nos está capacitando constantemente en todo lo que tiene que ver con inclusión, para que nosotros podamos hacer inclusivos nuestros espacios académicos sincrónicos o asincrónicos, independientemente de la necesidad que se tenga, una formación continua. Hoy en día, cada docente que quiera ser parte de la universidad tiene que ingresar y empezar con ese diplomado para personas con discapacidad. De esta manera, garantizar una atención efectiva, cualificación permanente a toda la comunidad, una vista, y obviamente un equipo interdisciplinar. Y es aquí cuando empezamos a trabajar inclusión, en donde empezamos a ver qué necesitamos dentro de nuestra nómina institucional, tener intérpretes y tener personas que estén inmersos en este ejercicio, que conozcan Braille y demás, para potencializar cada una de las necesidades de nuestros estudiantes y de todos nuestros grupos priorizados. Nuestra meta como institución siempre es atención a los estudiantes con grupos priorizados, a través de los lineamientos que tiene la política de inclusión, los estudiantes pertenecientes a los grupos de interés priorizado, tenerlos muy presentes en todas esas estrategias de educación inclusiva, y obviamente el diseño de nuestros protocolos de atención priorizada desde una articulación institucional. Desde el portero tiene su protocolo que le indica cómo atender a este tipo de población dependiendo de su condición, la señora en la cocina, los docentes, los administrativos, etcétera, porque esto es un compromiso de todos. El estudiante que llega en condición de discapacidad no solamente llega buscando formación, sino un servicio, y como es servicio, tenemos que estar todos en ese ejercicio. Como decía al principio, este es un modelo pedagógico inclusivo que requiere de unas necesidades que nosotros ya cogimos, como es estructurar el sistema de trabajo, adaptar nuestra prueba de caracterización y generar muchísimos recursos y adaptar los currículos y demás para estas personas. Es un desafío para muchas instituciones, pero también es una proyección en la que nosotros nos pensamos en este momento. Y la proyección que tenemos está hacia la inclusión laboral. Si bien es cierto, ya empezamos unos pasos gigantescos con todo lo que tiene que ver con inclusión educativa, pero nosotros tenemos que mirar a la persona en su momento como aspirante, como estudiante, pero también tenemos que visibilizarlo como un egresado exitoso. Y para visibilizarlo como egresado exitoso, tenemos que nosotros mirar esos ejercicios y esos campos de empleabilidad que vamos a empezar a proveerle también a esa persona en condición de discapacidad para que se sienta útil, para que vea que ese ejercicio de formación recibido y el cual le permitió crecer como una persona profesional, pues obviamente está amparado frente a una garantía de empleabilidad. Es por eso que dentro de nuestra proyección está el convertirnos en una de las primeras universidades pioneras en desarrollar un modelo consolidado de inclusión laboral para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Con esto vamos a contribuir en esa política de inclusión en el marco de la inserción laboral. Como les decía, nosotros ya tenemos una política institucional de inclusión, pero en este momento nos encontramos dándole ese retoque frente a esa inclusión laboral para hacerlo muchísimo más multidimensional. Contribuir, consideramos que con este ejercicio vamos a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el país, que están enumerados en el objetivo 1, 8, 10, 11 y 16. Vamos a actualizar este sistema y este ejercicio de inclusión laboral, pues obviamente nos pide una actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel institucional. Con esto buscamos ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo como institución y empresa líder en procesos de inclusión laboral en poblaciones de condición de vulnerabilidad y obviamente generar esa cultura organizacional y de innovación social. ¿Cómo estamos haciendo este ejercicio? Con alianzas estratégicas que nos encontramos desarrollando. Tenemos Pacto por Productividad, que es ese programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad, quienes nos ayudan a promover estos ejercicios en el momento que tengamos nuestros egresados ya con este tipo de condición de discapacidad y obviamente con todas las instituciones que hacen parte de este ejercicio y de esta articulación. En este momento, pues con el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, y posteriormente estaremos con el Instituto Nacional para Sordos y así procesualmente iremos avanzando. Quiero cerrar este ejercicio con esta frase de Moliner en el 2013, que enmarca ese proceso de inclusión y dice, el proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños del rango apropiado de edad y una convicción de que es responsabilidad del sistema ordinario educar a todos. La educación debe ser para todos y si es para todos, debe ser una educación inclusiva. Muchísimas gracias y bueno, quedo muy atenta a las inquietudes que tengan frente a este modelo. Excelente. Muchas, muchas gracias, Marta. A ver si nuestro participante tiene preguntas. Muchas gracias, Pablo, Daniela, María, Jorminia. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber por qué en nuestra institución lo que nos pasa con respecto a inclusión es que es muy difícil a veces identificar los casos, sobre todo de dislexia, disgrafia, autismo, este tipo de discapacidades. Entonces, quisiera saber ustedes cómo lo manejan con estudiantes ya adultos porque ustedes reciben adolescentes y bueno, en esta edad. Entonces, cómo lo manejan ustedes y cómo hacen que la inclusión pase en estos casos. Gracias. Muy buena pregunta y créeme que también no la hicimos en su momento cuando nos dimos cuenta que había uno que otro por allí infiltrado y no lo habíamos detectado y fue esa adaptación que hicimos al proceso de caracterización. Es el primer ejercicio de manera obligatoria que el estudiante hace y en donde garantizamos el 100 sobre el 100. ¿Por qué? Porque no hay una pregunta que te deje pasar a la otra si no contestas o si no cargas lo que pedimos respectivamente. Y cuando digo cargas es porque cuando en una de las preguntas de la prueba de caracterización es muy específica y le decimos, cuenta con alguna de las siguientes. Si usted es un estudiante en condición de discapacidad, por favor especifique en cuál. Al ellos seleccionarla, el sistema, dependiendo de la condición que ellos seleccionen, les pide cargar su historial clínico o su remisión o ese soporte médico que nos garantice qué tipo de condición tiene. Y es cuando el consejero dentro de ese ejercicio académico entra en la prueba de caracterización, hace los pequeños filtros que necesita y empieza a evidenciar con veracidad cuáles son estos estudiantes en condición de discapacidad. Entonces es obligatorio y vuelvo y te digo, garantizamos al 100% porque sin este ejercicio, independientemente que no lo hagan, porque sucede que no pasa uno y otro que no genere la prueba de caracterización, ese es un foco de nosotros de atención, es una alerta urgente. En donde si no hay soporte y no hay respuesta a la prueba de caracterización, el consejero está ahí haciendo este ejercicio, acompañándolo y garantizándolo para poder, como tú dices, identificar estas personas, cuál es su condición y prepararnos institucionalmente para poderlo atender. Hola Marta, buenas tardes. Tengo una pregunta en cuanto al proceso. ¿Utilizan algún tipo de prueba psicométrica o algún equipo multidisciplinario o solamente les dejan a los alumnos que hagan su registro, así como lo mencionas en el proceso, cargar sus archivos? Es decir, tengo esta condición y aquí está mi archivo clínico o pasan por algún tipo de prueba psicométrica o algún tipo de análisis, como digamos, multidisciplinario, ¿no? ¿Para verificar o para colaborar? Es muy buena pregunta y precisamente dentro de los lineamientos que tienen los consejeros para el acompañamiento integral de los grupos priorizados, cuando aquí a cada consejero se le asignan un número alrededor de 150 estudiantes, que para la población que tenemos no es un número amplio y el consejero tiene solamente la labor de estar atento de cada uno de esos estudiantes. Cuando a mí como consejera me asignan mis 150 estudiantes y mi tarea dentro de la primera semana es identificar cuáles son los en condiciones de discapacidad, mi labor es llamar para asegurarme que la información que esté allí es verídica y es el primer contacto que hace el consejero con el estudiante y de esta manera poder verificar que la información que nos hayan dado, pues obviamente sea la que está allí registrada para no llegar a hacer procesos cerrados o de pronto hacer sentir mal al estudiante en decir pero tú nos cargaste esto y por eso estamos brindando este proceso de educación, porque tienes una condición de discapacidad, si no es independientemente que lo suban y lo carguen, es como garantizar ese proceso y tener nosotros la efectividad del ejercicio. Sí, porque qué delicado, ¿no? También el etiquetar a un estudiante para él o para su grupo, entonces sí es algo súper delicado, digo, pues qué bueno que tienen los protocolos para especificar el modo de actuar, ¿no? Y hasta dónde. Inclusive dentro de la prueba de caracterización, como está sistematizada, cuando el estudiante coloca esa condición muy particular, automáticamente, porque también es un ejercicio voluntario, nosotros no podemos obligar a la persona a recibir una atención psicosocial si el estudiante me dice, no, yo no la necesito, independientemente que yo sea sordo, sea ciego, pues no requiero ese ejercicio. Entonces automáticamente se despliega otra pregunta que les dice a ellos, atendiendo la condición que acabaste de seleccionar, ¿estás dispuesto a recibir un acompañamiento focalizado que te presenta estas características? Y él dice, ¿acepto o no acepto? Entonces eso para nosotros también es un parámetro de medición y de regulación del proceso. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Excelente. Y I'm trying to contact with Katie in the background channel translating more or less English to Spanish, and Katie actually does work in this, in her schools in Texas, in this area as well. So she was talking about, ella estaba hablando de en K-12 es responsabilidad de las escuelas ayudar a los alumnos y buscarlos, pero universidad es muy diferente, como ellos esperan que los alumnos lleguen y reporten su necesidad y no hacemos mucho apoyo a ellos a detectar. Y de hecho, me estaba pensando y conversando ahorita con Katie, como un canadiense que llegó a México en los noventas. Era bien raro porque en Canadá era súper integrado, gente con Downs, gente con diferentes condiciones en mi prepa y mi escuela. Y cuando llegué a México dije, pues no hay gente con Downs aquí, porque hasta que las mismas familias lo esconden, no lo llevan al parque, no lo llevan a la plaza. Entonces, eso será mi pregunta en parte de, yo creo que eso es un cambio cultural grande y para profesores también, no solamente para gente con discapacidades o necesidades especiales. Pues nuestros alumnos diarios que tienen problemas y tienen necesidad de apoyo psicológico y muchos profesores piensan que no, 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 mi trabajo es enseñar física. No, no, no quiero escuchar de otro show de ustedes. Y para mí es muy importante tener mi puerta abierta para cualquier conversación con mis alumnos y reconocer que necesitan alguien de confianza con quien puedan hablar, pero respetando mis límites y saber dónde orientarlos a los especialistas que tenemos en la institución. Entonces, eso fue algo interesante como la cambio de cultura entre diferentes países. Y supongo que en mucho sentido Colombia está similar a lo que yo vi aquí en México. Pero mira que lo que tú acabas de decir me lleva a mí a acordarme de una experiencia cuando empezamos a trabajar en este modelo de inclusión y fue en un laboratorio donde estaban en un laboratorio de química y llega el estudiante invidente, ¿no?, a participar de su laboratorio. Cuando el docente lo ve, el docente le dice no, espérame, o sea, como yo no te puedo permitir entrar al laboratorio, pues porque es peligroso. Mientras tú no vengas o alguien te esté acompañando es imposible. Y bueno, en ese momento, en ese momento era entendible la actitud del docente. Primero que todo, pues nadie le había reportado que tenía un estudiante con la capacidad y pues no siguió el protocolo. Entonces fue cuando la universidad dijo no, hay que capacitar a todo mundo. Y estas personas cuando se presentan a estos ejercicios de laboratorio que obviamente hacen parte del plan de estudios y no los podemos excluir porque ante todo tenemos que garantizar la calidad educativa es ver cómo también la familia hace parte del proceso. Entonces los acompañan en ese ejercicio y viven con ellos como la experiencia. Entonces se hace un trabajo mancomunado pues porque la familia también, en muchos de los casos, uno no puede decir que en todos, vive y aporta en ese desarrollo el proyecto de vida de la persona, bien sea su hermano, su hijo y demás, que en muchos de los casos es los hijos. Y ese ejercicio de acompañamiento termina también recibiendo a la familia. Entonces es bastante gratificante ver ese proceso y pues obviamente también la disposición de la familia cuando se puede. Y si no se puede por parte de la familia, la universidad siempre brinda a estas personas ese monitor para que en un laboratorio o en una salida del campo, pues la persona no esté sola y siempre esté con un miembro de la entidad para que salga adelante. Sí, y ser consciente que los académicos a veces no están preparados, Claro, total. Me pasó como alumno graduado en Alberta y tuve un caso de un alumno ciego en mi clase, pero me prepararon, me preguntaron, ¿estás cómodo con eso? Si no lo vamos a poner en otro grupo. Y dije, no, adelante, para mí genial. Porque de hecho usaba JAWS y otro software y yo soy profesor de ingeniería de software y me interesaba mucho lo que él estaba viviendo y diciéndome, no, es los interfaces de esos paquetes de software son horribles porque no me dice, no puedo navegar unos porque está muy mal configurado el sistema de navegación del software. y pues compartí el camión con él y pues entendí, entender cómo estaba navegando y fue una experiencia muy rica para mí. Pero tuvimos un departamento enorme de soporte de esa universidad de Alberto Neventon de soporte para esos chicos y yo reconozco mi institución propia, no tiene ese nivel de soporte para ellos. y para unos profesores puede ser muy incómodo y no están preparados para ese tipo de situación. Totalmente de acuerdo. Y felicidades. Y vi que están viendo no solamente parte de alumnos, pero también de docentes y empleados dentro de la institución y eso es excelente también. Y tengo que reconocer mi institución si está logrando mucho mejor. En ese sentido, y como alguien que acaba de romper una pierna y nunca ha tenido esa experiencia en mi vida, pues navegando las calles de Guadalajara con silla de redes no es nada fácil aquí en México, la verdad. Ya estoy viviendo un poco de la experiencia de unos. Gracias. Muchas gracias. ¿Otras preguntas, Daniela o Pablo? Yo tenía otra pregunta, pero algo más. ¿Cómo les ha ido con el entrenamiento a los profesores? ¿Ellos cómo lo han tomado? ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Y cuál impacto ha tenido? En sus clases, en su cambio de... En las clases como tal. Porque también la experiencia que nos contabas de química, claro, es un impacto grande para los profesores. Si nos pasa a nosotros cuando tenemos lo que te comentaba de estos casos de autismo y todo esto, que no sabemos cómo lidiar con esto. Entonces, ¿qué reacción tuvieron los... o han tenido los profesores? ¿Y cuál ha sido este impacto? ¿Y ustedes han pensado en entrenar profesores externamente que no sean necesariamente de la universidad? Mira que esa pregunta es interesante porque, pues, a cualquier ser humano le cuesta salir de su zona de confort. No es fácil. Entonces, cuando a mí, y lo digo en ese término, me imponen un ejercicio de cualificación para poder estar a la vanguardia y las exigencias que exige la universidad, pues, al principio siempre genera cierto rechazo. Pero hemos desarrollado unos ejercicios de sensibilización en donde les decimos no es capricho ni es algo que nos inventamos, sino que es una necesidad. Entonces, al principio, vi, te digo, no fue fácil, pero hemos visto en la evolución del tiempo cómo cada vez más personas se suman a este ejercicio de cualificación. Nosotros cualificamos con talleres de manera mensual. Nosotros tenemos un organigrama, un calendario semestral, en donde al mes estamos dando tres y cuatro talleres para la comunidad, pero nos nutrimos de las mismas necesidades que los docentes nos han manifestado. Porque una cosa es lo que yo mire de afuera y lo que tenga del contexto frente a lo que es condición de discapacidad, adaptabilidad de material didáctico, cómo brindar un protocolo de atención a una persona según la condición. Pero es muy diferente si el docente se acerca y me dice, oye, mira, tengo esta particularidad y no sé cómo abordarla. Entonces, son estas temáticas que nosotros incluimos dentro de este ejercicio de cualificación para poder robustecer más el ejercicio. Adicional a eso, dentro de este ejercicio de acompañamiento, cada docente tiene, como nosotros tenemos sedes a nivel país, cada docente tiene el directorio de todos los consejeros y todos los consejeros tienen dentro de su directorio sus especificaciones frente a la especialidad que manejan. Entonces, el consejero Pepe Pérez es intérprete, el consejero tal maneja braille, el consejero tal es psicólogo clínico y maneja especialidades de autismo, tomo tu ejemplo. Entonces, él a través de esas necesidades que va vivenciando en el proceso académico, mira las características del estudiante y directamente entra en una comunicación. Entonces, ya no se vuelve un ejercicio disciplinar estudiante, sino un trabajo reticular en donde está el disciplinar el estudiante, pero está el consejero haciendo parte de este ejercicio. También atendemos esas necesidades de los docentes para hacerles ver que este ejercicio de cualificación es necesario. Entonces, en el momento que estamos organizando nuestros espacios académicos, me dicen, tengo esta lectura, pero no sé cómo ponerla para que se vuelva inclusiva en dado caso que el estudiante que tengamos sea invidente. Entonces, nada, consejero tal, buscamos la articulación y también proveemos ese ejercicio para que todo sea un ejercicio. Nunca se han encontrado solo si siempre han tenido una respuesta. Pero tú me haces también otra pregunta al final que tiene que ver con si nos hemos proyectado para cualificar. Mira que no lo habíamos pensado, lo hemos pensado dentro de la parte de proyección de inclusión, pero más laboral, pero en este tipo de academia no. Y bueno, me dejas la inquietud para poderla proponer porque creo que hemos tenido unos avances muy grandes y tenemos ese ciclo de cualificación muy esquematizada y todos los protocolos que ya tenemos diseñados, avalados por diferentes instituciones que pienso que no solamente nos pueden servir a nosotros como institución, sino a todas las instituciones porque eso es una cosa que está en todo lado. O sea, esto no es solamente de la UAN aquí en Colombia, sino esto es a nivel mundial. Entonces, gracias por dejarme la inquietud y bueno, esperamos que en otros espacios nos podamos ver diciéndoles, bueno, la UAN viene a cualificar al equipo de docentes en todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión. Muchísimas gracias. Muy bien. Otro comentario y hasta demasiado ya en el tiempo. No sé, Pablo, si tienes otra pregunta, duda, antes de cerrar la sesión. Pues yo creo que Ken ya se dijo mucho ahí y pues sí esperemos cómo cualificar, ¿verdad? Esa es la parte de la medición, tanto cualitativa o la parte cuantitativa de los resultados para que puedan pues seguir mejorando, ¿no? Este tipo de iniciativas y hacerlas más extensivas a partir de su universidad o su centro escolar hacia los demás. Entonces, pues aplausos nada más, Marco, por ustedes, por su iniciativa y que siga avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Les comparto aquí por mi chat el correo institucional. Si de pronto en algún momento requieren una charla, una conferencia, alguna ayuda en ese ejercicio atendiendo también a la propuesta que nos deja abierta hoy Daniela, claro, solamente nos escriben y estamos atentos. Muchísimas gracias a ustedes. Super. Muchas, muchas gracias, Marta, Daniela, Pablo. And thanks, Katie. You tried to process as much as you could. Had a good conversation in the back channel with you as well. So thank you for all being here. And thank you so much, Marta, from the Flip Learning Network and Flip Tech Conference. Thank you so much for your presentation. And I'll stop the recording now.